Y vamos a luchar con López Obrador, juntos. Vamos a instalar los primeros comités de reconciliación mexicana. Voy a ir a Chicago, voy a ir a Nueva York, Houston, a Dallas, a Nevada, Alaska, a Santa Ana, ustedes hacen patria todos los días. Velar por nuestra unidad, por nuestra integridad, por nuestra historia y luchar por nuestra patria y nuestro país. Que así lo hagan, porque la patria se los va a reconocer y si no, se los va a demandar. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal!